Hola amigos, bienvenido a nuestro nuevo capítulo de Hijos de la chingana Todo esto es problema de los multiversos Parece que es, pero estamos hablando Es como si hubiéramos estado hace 5 segundos con ustedes Esta semana en Hijos de la chingana vamos a tocar una trilogía de películas que es muy popular y muy famosa Y muy buena John Wick John Wick, Juan Juan Wick, Juan Guzmán Juan Guzmán Juan Guzmán, enfurecido Enfurecido Que es este clásico personaje que le dio vida Tiene un rip y que puta Igual es de estos personajes que no cala solo en las películas sino como que atraviesa la cultura popular Vos vas a ir a la pole y le decís John Wick Algún zarpado Al dealer Al dealer Te echa un poquito más Y nada, porque es una tremenda trilogía de películas Vienen a cuatro Vienen a cuatro Entonces seguramente ponen otros personajes Ah, ya Como Marvel Claro ¿Van a ser el perro? ¿Cómo van a ser el perro? Un spin-off del perro Anótalo, anótalo Dentro de la predicción en el futuro Eso Dime, René, ¿viste la John Wick? Sí Sí, güey Ocho horas Algo Ocho horas Quedaste tirado en el sofá Sudando Me envití a todo el edificio De nuevo Qué manera de matar a ese hombre Qué manera de disparar Dentro de las grandes preguntas que hay que resolver ¿Cuándo ir al baño? ¿De dónde sacan tanta bala? Armas mágicas A mí lo que pasó con John Wick Era que No Es que yo la vi después de Extracción Y como me gustó tanto Extracción Porque era entretenida Ah, la comparaste al revés No No Quería seguir con la misma adrenalina ¿Cachai? De una película así todo el rato Pa, 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 pa Y John Wick Caí en John Wick Y era como ya vagán De hecho empecé a ver la 2 Ya Yo la 1 la había visto hace mucho tiempo La vi de 9 No me acordaba de ni una weá Lo bueno de tener poca memoria Es que todo lo Tú ves las cosas por 2 o 3 veces Es como si las vieras por primera vez Claro, vuelve Es hermoso Es un talento Tantas veces por primera vez Sí Son los beneficios que te da el futuro ¿Parkinson se llama cuando perdiste la memoria? No No, es Alzheimer Alzheimer Son los beneficios de Alzheimer Desde en plena edad Volver a todo hacer por primera vez Es como un memento Muy para atrás Sí, yo me escribo así Como Puta John Wick Sí Son como 8 horas de película Y 40 minutos de De trama Bien Todo el rato Es peli Bueno, un resumen John Wick Y un guán que le mataron el perro Y le echaron Y le robaron el auto Y el guán se enfureció Y mató todos los guán Claro Ahí tenés la primera resumida La segunda Es que fue a hacer un trabajo al Continental Y el guán se metió un guán dentro del Continental Un guán que le había pedido matar a la hermana Oh, qué guapa la hermana Yo me enamoré de la hermana De la hermana una belleza italiana Una belleza tía Y ahí tuvo problemas con la Gran Orden Y era buena porque le pusieron precio al hueón Y todo Qué manera Qué manera de ver hueones ¿Cómo se llama? ¿Has visto seriones? Sí Sí Qué manera del sicario Pero hay un rollo Es como la Plaza de Armas Si te quieres sentir John Wick Toma el metro Y llega la Plaza de Armas Te bajas y ahí como Y no pasa la Plaza de Armas No llega No llega Se dice que de noche Desapareces Como Matrix Pero es John Wick Y si apareces Sin órganos No creo No creo Y la tres Es que el loco se quiere Que se quiere Pero es que Yo esa hueá Yo la encontré como No sé si es porque Uno ve películas hace tiempo Pero es como Que el loco se quería salir Sí ¿A dónde te vayas a salir esa hueá? Si te vayas a asesinar Por todos lados Pero claro Al loco le dieron una hora A las dos le dieron una hora Y el loco fue corriendo Por todos lados La loca al violín Yo de hecho Me quedo una hora El loco la voz Y me miró con ganas De matarme Y ahora es la recompensa Un deep web Valgo dos millones de dólares ¿Cachai? Que tienes precio en la deep web No sé si se puede Seguramente todo el mundo Tiene precio en la deep web Pero así como real Tiene mi foto A mí un web me contó Un web mula Me contó que sí Yo no le creo ¿Pero de todo el mundo? ¿Así? ¿De todo el mundo? Sí Sí, pero que no es una buena fuente Bueno, pero claro Porque yo después caché Que toda la historia La sacaba de trozos Y la contaba como Él se había metido en la deep web Ah, como si las viviera él Exacto Pasado raja ¿Tú sabés quién sí tiene Le tiene precio de tu cabeza? Piñera No, no, no Bueno, también Él tiene precio en su cabeza No, no, no Pero ¿Quién de verdad Te tiene precio en la cabeza? La aseguradora La aseguradora sabe Sabe cuánto tú vales Literal Sí Pero ¿Cuál es tu fuente? Vamos a volver a discutir eso No, pero no son fuentes Porque por algo Cuando los locos Plantean un seguro de vida Lo que ellos hacen es eso Analizar tu vida Mira, trabaja en esto Su familia hace esto Tu vida vale esto Tengo poco en relación Con la aseguradora Pero el concepto De aseguradora Yo voy a asegurar mi vida Si yo voy a pedir Un seguro de vida No es el mismo seguro De Tom Cruise Obviamente Perdón Perdón por sacar a Tom Cruise En todas las conversaciones Tengo una pequeña obsesión Con él ¿Te gusta? Lo odio mucho ¿Por qué hay gente Que odia tanto a Tom Cruise? Es que yo creo que Es el epítome Del ego gigante No creo que exista persona En la puta historia Que tenga el ego Que tiene ese ego Entonces Me parece que Y ya es decir En un mundo donde existió Matilde Pero ¿Por qué? Tienes un ejemplo Para entender la dimensión Del odio Sí, no Pero es que También es una exageración Porque tiene que ver Con el tratamiento De sus películas La forma que hace Sus películas Con él brillando Incluso hay una película Por ejemplo Donde se hace deforme Donde el loco Por ese motivo Tiene un accidente Y termina accidentado Y se hace un cortecito Así como Entonces ahí tú Cachai, cachai Que el weón Así como Demasiado Pero bueno Me desvié mucho No sé ¿De qué está hablando? Ya estábamos hablando De ¿Por qué amas A Tom Cruise En silencio? Amas a Tom Cruise En silencio O sea Que da ejemplo De Tom Cruise Por algo No me acuerdo Por qué Con su pequeño tajo De la carta Estamos con John Wick Estamos con John Wick John Wick Que perdió el dedo La otra El ego de John Wick Estaba tocando Un tema Súper interesante Pero cuando lo vea En la edición Lo voy a recordar El próximo capítulo Lo voy a retomar El próximo capítulo El concepto De Tom Cruise ¿Cómo? ¿Cómo? Pa, 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 pa No, sí, también Pero sí Lo voy a tocar después No, pero sí Pero apareció Neo Ahí Apareció Neo Puta Hay muchas Qué weón más Qué weón más mal actor No, no creo ni una weón ¿Te decís que es mal actor? Es que es mal actor Me voy a pegar un comentario Igual En la uno Puta Yo creo que Así como ya Siempre Cuando ya Pasa la dos La tres Igual Van como elaborando Más la idea La van como Puliendo Puliendo Pero yo Igual vi unos Vi unos Golpes Así como Unas patadas Muy así como De esta serie Cobra Kai ¿Has sido más mal puesto Decís tú? No Se notaba lerdo Estoy hablando de un weón No le dio la elongación No le dio los 180 grados Exacto Yo le estaba hablando de un weón Que se va a parar de acá Y se va a caer 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 Esa es la permisa Claro Pero a mí las películas de acción Dámela 100% En acción Digamos ¿Sabes lo que me pasa? A mí me pasa Que en este momento Me gusta más el drama Que la acción Ese fue como un rollo Que tuve con John Wick O sea Para ser la extracción De John Wick Y John Wick es súper buena Mucho que es buena Pero Como no tiene Esto se basa mucho En la peli Entonces Bueno Pero eso te decía Que En el fondo Juzgaste al revés Porque técnicamente Extracción Es gracias a John Wick No De más Sí De más Apareció John Wick Rompió un modelo Propuso una forma De hacer películas Y después salieron 28.000 películas De John Wick ¿Cachai? Sí Pero está Está bueno el nivel Sí Pero se agradece De hecho Voy a decir Las tres grandes Igualas de John Wick ¿Por qué Chucha estamos hablando De ese buen ¿Por qué es tan bueno? Porque le gusta Ken O'Rip Viviste en Matrix Ken O'Rip Además de Tom Cruise Estoy enamorado De Ken O'Rip Porque Ken O'Rip Invita a las personas Comiendo en los paraderos Micro Sí Exactamente Sad Ken O'Rip Sad Ken O'Rip Según Invita a un cumpleaños No No Tiene que ver Hay un efecto Culeado Que es como La gente le dice Magia El Hollywood Culeado Es como que Juega mucha plata Pero es que El casting ¿Ya? Que es cuando Le achuntai al personaje Es una forma Muy básica De decirlo Que de alguna manera Tomaste al actor Y ese John Wick Y ese Weón es Weón Y calzó De una manera Que por eso Se dice Magia Por la historia Familiar Igual es como Que puede representar Sin ser un buen actor Lo que vio John Wick Exactamente Y de repente Ponía un actor Que es mejor Pero No funciona Pero no funciona Porque a él Se le murió la pareja Este weón La mamá Era bailarina Ahí ponía Unas boladas internas Para rachar Porque es tan bacán Pero el volón De elegir el personaje Al actor preciso En el momento preciso Al personaje preciso Es una wea mágica Si porque Esperáis mucho Que no ruido Se pone feliz Y ya no funciona Claro Después Encuentra el amor Encuentra el amor Y puta ya Empieza a hacer weajas De mierda Con películas románticas Oye pero yo Que no ruido Igual tengo una historia De cine Yo con mis amigos Vimos Esa historia La romántica No No Es super buena Esa weón Que se encuentra Una loca en el tren Si la película El tiempo La de con la Sandra Bullock Otra película Weón Que no ruido Te gusta la romántica No weón Es que me di cuenta Que no ruido Me ha marcado mi vida Es que Yo creo Sin darme cuenta Ya Si pues yo creo El gran plus De que no ruido Es que ha marcado La vida de todos Sin que nos demos cuenta Pero todo el mundo Es una película Una película Que uno dice Wow que es horrible Y una de las películas Que yo con mis amigos Del colegio Estoy hablando así De colegio No pero chico No pero chico No grande Quinto Sexto Veíamos estas películas De este weón Cuando dejaban el tiempo En la caseta Con el amigo Que tocaba rock Bill y Ted Bill y Ted Buenísimo Porque salieron los monos Después salió Speed Que es muy buena Esa película A mi me gustó mucho De todo el rollo De todo el rollo Del auto Velocidad máxima Sí Velocidad máxima Que después salió La 2 Y era Y después Matrix Pero yo Matrix Como que no No enganché Mucho con Matrix La vi No entendí Ni una weón Para variar Para variar Esa weón Me vas a volver Las películas Muy encima Entonces Pero ese es uno De los signos De Keanu Reeves Que No me había dado cuenta Que me había marcado No pues que ha agarrado Muchas películas Muy emblemáticas De manera así Muy brilla Bill y Ted Es muy famosa Dentro de un círculo De películas de culto Velocidad máxima Todo Nos cargamos de la weón Hasta el día de hoy ¿Cachai? Es buena Es re buena Entonces Esa es una De John Wayne Elegir el casting Culeado correcto La chuntaron Con este weón Lo que te decía De la magia De que no es algo Se trabaja mucho Los gringos Gastan mucha plata En casting Mucha plata Mucha plata Te ponen aquí En un río Al lado Te ponen Al Robert Dominic Jr Después A Johnny Depp Weón Compitiendo ¿Cachai? Es el nivel Entonces Me estáis weyando Por el mismo papel Sí Pero no en este En específico No pero en general Sí pues sí O sea tiene que hacer El casting El loco Claro A no ser Que el director Ya lo tenga clara Y hable con el loco ¿Cachai? Pero a lo que voy Es que se invierte Claro Se invierte mucha plata Para encontrar Al weón indicado ¿Por qué? Porque cuando le ha hecho Un tag Y la weá Una película Que van 10 personas Con esta weá Que yo te digo Ya son Van 10 mil ¿Cachai? Es mucho la diferencia Entonces Eso Y es mágico Porque nadie Tiene Nadie sabe muy bien Cómo funciona Si alguien supiera Cómo funciona Ese weón Tiraría películas Como loco El tema del casting Yo el tema del casting Lo cachaba Porque por ejemplo Pasó con A mí me lo habían explicado Antes No sé si tú Es muy infracolaborado Por la gente Comuna y corriente Pero sí Es muy importante Eligen gente Que básicamente Es el papel O sea Es el weón Estamos hablando De Donald Huffman El loco Charlie Chin Era el loco Era el loco Si el loco Se metía con prostitutas Mediosidas No recuerdo más casos Pero era El loco No pero hay casos Como el de Harrison Ford Con Indiana Jones ¿Cachai? A él le gustaba Su vida íntima No, no No estoy diciendo Tampoco Era asado No, no No estoy diciendo Que es justo Pero es que De alguna manera Como que Que pega ¿Cachai? Por eso no acordamos Todavía de Indiana Jones A mí Me estaba cachando Así como la historia De Harrison No, me También Me gustan las películas Del Perú No es tan buen actor No, es que La actitud del weón No me gusta Porque ha tenido Como una Por ejemplo Le preguntaron Una wea De De la fuerza De Y luego me dijo No sé Es que esa wea Ah, sí No, pero que Igual que me pasa Con Estaba mirando Mucha historia De las películas Cómo las hacen Y de repente Los locos Las producciones Son súper así Como aperradas De las películas Estoy viendo El mismo Kubrick De repente Forrest Gump Los locos de Forrest Gump Cachai Pusieron hasta plata Para sacar la película Adelante Con los weones de encima Diciéndole La wea Es que corte el presupuesto Corte el presupuesto Para que venga Un weón Con Marlon Brandon Que encima El weón es bueno Y no se prendan Las weas Es como Ah A mí no me gusta Trabajar con gente así Yo no Pero de todas maneras El weón Ese lo hizo En Apoglissim Now Y le salió De hecho Salió mejor El personaje era delgado Y el loco llegó Como foca Y por eso Y por eso Lo pusieron En el fondo De un pozo En negro Y el loco Solo así Saliendo en la silueta Que resultó Mucho mejor Y el loco Improvisó Muchas de sus líneas Que también resultaron bacán Tampoco No cabezco No cabezco Es que ya está en altura Ya que de verdad Pero será soberbia Yo creo que es una mezcla De todo Te cayó mal el productor Pero te pasó una plata Entonces va Y te vas a ir Por la raja Y al final Pero el padrino El loco Igual era No se sabe El loco improvisaba Puta Ahí ya no me sé De la postproducción De padrino Yo tengo entendido Que todos se portaron Bien Porque además Con Scorsese Era otra cosa Es muy Paco No, no, no Pero es que más tan Con el padrino Se produjo una volada Que como que La novela era muy buena Y muy famosa Muy popular Era como que Todo el mundo Estaba muy consciente De que estaba haciendo Una hueva maravillosa Una hueva maravillosa Exactamente Entonces claro También es creer En el proyecto Porque luego Si tú me decís Que el loco Llegaba con la paja Relaciones humanas A lo mejor El productor De Apocalipsis Now Se llevaba como El pico Con este hueón Y este hueón Le estaba dando Una lección Nomás O el director O el actor conjunto Pero el hueón Relaciones humanas Ahí te dan cuenta Oye pero Esa hueona tónica Estuve mirando Así Este es el último ejemplo Y volver al futuro ¿Te cachai la historia? Del actor Del actor que lo tuvieron Casi cambió Pero el hueón Pero es que Este hueón Es un drama Este hueón Está sufriendo Y es como que Claro Pero ese es un buen Es un buen ejemplo Sáquenlo Es un buen ejemplo Del casting ¿Cachai? De que El actor Lo actuaba como drama La hueón Y no era drama Pero porque Él lo interpretaba así Pero es que De eso te pedía El actor Si tú al actor No es un rol Tú no le decís Llora ahora Ahora siéntete bien Ahora más No tú le planteas Hay un personaje Con el director Y se habla mucho 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 Y el hueón Te hace una interpretación Por eso se llama Interpretar Porque yo Es como Ya Hay una cosa Que me gustaría que explicar Tú que Cachai eso ¿En qué grado En qué grado El actor de método Se pasa de rollo A lo que es Una actuación Que está Como en la vida Pero es que Es de una opinión personal Más que una hora Porque tú eres un gran director De cine Sí por supuesto Porque yo he dirigido Muchas películas ¿Como cuál? Como El perro loco McGraw El perro loco McGraw Vicky Rambo Jurassic Park Volver al futuro Tortugas Ninja 8 Ya pero Si me preguntáis ¿Cuánto se pasa En el concepto Del método? Se pasa En mil pueblos Todo el rato Yo creo Pero Hay que hacerlo ¿Cuál es el actuar? Una pregunta que yo le hago a ti Hay muchos métodos de actuación Principalmente Porque es como Ya capté al personaje Claro Y hay locos que viven al personaje Si el loco no No Claro pero no necesariamente Eso es mejor Es un método Lo que pasa es que hay una academia Gringa Ya La escuela de cine De Nueva York Ahí te estoy Cuentando El actor estudio El actor estudio En Nueva York Y es una academia De actuación Donde van solo los mejores Y es una hueá ya muy elitista Dentro de la actuación Y todo el mal Y esa academia Te enseña ese método Que está muy ligado Al concepto De este ruso Que era un actor Stanislavski Que el hueón te dice Que tienes que vivir Lo que sientes Y ese es el método Básicamente Eres un drogadicto O sea Te vas a interpretar Un drogadicto Entonces Drogate Pero ¿Qué consiste ser actor? ¿Qué es actuar? De la profundización No Porque por ejemplo Yo puedo interpretar Un guón que fuma Un guón que se fuma pito Si uno fuma pito Si po De hecho De eso se trata De eso se trata Si finalmente Lo que tú tienes que hacer Es convencer al actor Eso es el actor Convencer al público Convencer al público ¿Cuál método ocupas? En el arte Claro en el arte Tenís que emocionar al público Tenís pintura Dale Tú podés elegir pinceles Podés tomar otro tipo De un spray No sé Vos dale Dale ¿Cachai? El arte en ese sentido Es súper libre Ah pero tú dices que la actuación Es básicamente Fin último es convencer Ahora como lo hagáis Claro Si hay distintos métodos Hay distintos métodos ¿Cachai? Hay personas que Efectivamente No sé El actor de teatro Es distinto al actor de cine ¿Cachai? Porque se dirigen A distintas personas Pero Brad Pitt Tiene un estilo diferente A este buen ¿Cómo se llama este buen actor Que hizo Batman? A John Bale A Bale No a Christian Bale Christian Bale Que a Christian Bale Yo no le creo No le creo tanto O sea Son dos buenas Que no les creo tanto Pero es que lo que pasa Y con método distinto Claro Lo que pasa es que Mira Sí es que Es que Te meten a un bosque Sí sí Es que el arte Como todo Como La actuación Como todo arte Es como que Es muy indefinible ¿Cachai? Subtitulado Porque por ejemplo Por ejemplo Yo te puedo decir Carolina Reggi Aterrizando mucho La ola Hay un ejemplo Que todavía Que es muy bueno ¿Cachai? Pero es que Carolina Reggi Ella es actriz O sea Si yo dijera Si todas nosotras hablamos No es secretaria No es actriz Porque ha actuado Y ha ganado mucho dinero De oficio De oficio De oficio ¿Cachai? Ahora Si actúa bien O no actúa mal Porque ella tampoco Estudió actuación ¿Cachai? Pero de alguna manera A la loca le decís Ponte a llorar ¿Y se pone a llorar? Siempre Y tú le veis las teleserios ¿No? Siempre Ya po Ya po Y no solo eso Sino que A la abuelita Que la está mirando ¡Ay! Mira como llora ¡Ay! Y la abuelita se llora también Entonces Claro Porque el arte Culeado A lo mejor No tiene estudio No es muy buena Pero sin embargo Se pone a llorar Y la compras Entonces es funcional Funciona Sí Pero la parte Que yo creo Que ya más brígida Es cuando tú Ese ejemplo Que siempre dais Como por ejemplo Tú eres una enfermera De la segunda guerra mundial No, no A ella no te la trajo Esa hueá Solo la hablamos De como Seis Diez capítulos Sí, sí Pero es que ahí Claro Porque ahí ya No es solo llorar Si yo te pido llorar Llora Pero ahora llora Porque tu hijo Murió hace diez años Y no le tienes que decir a nadie Entonces ya No es solo llorar Sino que ahí Tenés que llorar Con intención Y ya cuando te metís Más profundamente Profundamente Ya Cada escena Tiene que tener Una intención Tú no estás llorando Por llorar Estás llorando De cierta manera Porque tú estás Proponiendo algo Estás llorando Contra Dios O estás llorando Así Y todo eso Es porque tú leíste El guión Y con el director Estás pensando En un sentimiento Estás pensando En transmitir algo Pero la actuación No será Ahora que tú me contás La actuación No será como más Gena entender El personaje Y entender Interpretar bien La situación Podría ir por ahí Ahora que método Ocupí Pero la idea Es dar con la hueá Claro también Pero es un poquito Más complejo también Porque Porque si juntás Vamos a hacer una escena Con este actor Culeado Que es de método Y esta otra actriz Que es de otra volana Que ver Entonces igual te va a costar Tenés que aunar Todo de alguna manera Por eso te digo Las relaciones humanas Son también muy importantes La personalidad Hay muchas historias Muchas historias De hueones Que se odiaban Y después tú veís La película Sí Creo que Notebook Esa película Se odiaban De hecho He llegado a tal nivel Que hueones Que comían pan con ajo Antes de besar a las locas Porque la odiaba ¿Cachai? Entonces ¿Cachai? Entonces hay Un montón de Vuelas En las que Hay un loco Que explica Super bien Por ejemplo La interpretación De personajes Cuando no entienden O tienen muchas dudas Y hablan de Batman ¿Qué te pasa? Ya No estaba revisando De su Instagram De Batman Que por ejemplo Pasan Batman 4 De que Decían que Como que no No recuerdo mucho Pero era como Primero como que Estaban medio Se detentados Como que por ejemplo La dirección de actor Sí Como que en realidad No cacharon No dieron bien Con el personaje Trataran de improvisar Muchas cosas Habían dudas ¿Cachai? Entonces Cuando tú De ahí en el trabajo Igual se nota Porque se nota Porque te queda mal Sí Y de hecho Claro El loco que cacha Lo nota el tiro Y el que no cacha Claro A lo mejor No cacha Las tecnicismos Pero igual Te queda una sensación Media rara Claro Siempre Si Batman 4 Viene de juego Claro Pero por qué Eso ¿Por qué puso Esa cara Eso siempre queda Pero John Wick Yo siento que los actores Igual andaban bien Excepto El principal Yo creo que actúe Es que Es que es la obra Por ejemplo Es que el personaje Es el El actor No actor Le pedís que no actúe Y lo hace bien Por ejemplo Es muy famosa La anécdota De por qué Schwarzenegger Logró Terminator Porque actúa Como el pico ¿Cachai? Porque el loco La película que tenía Antes de Terminator Es Conan El conquistador Oh, se me acuerdo Y si tú veías Esa güeya Es como ¿Por qué Estás con mi novia? Que se Y bueno Actuada Tiene una cara Mucho Schwarzenegger Y John Cameron Y John Cameron Me dijo Bueno Este güeya Es el robot Perfecto El robot Perfecto No se especula John Cameron Jane Cameron Conocido Es un algenio En el ambiente Entonces claro Lo eligió Entonces por eso Corresponde al casting Lo mismo que este Que en un ring Que es inexpresivo Muchas veces Y eso le sale A favor Porque el loco Ocupa esto Para los personajes De alguna manera Neo Es un ente filosófico Porque el hueón No es muy expresivo Porque está siempre así Cachai Como siempre pensando Cachai Entonces Y le da un tinte Hay otro caso Que me acuerdo Que es este güey De ¿Cómo se llama? Un güey Que tenía un bigote En los años 70 Charles Bronson ¿Ya? Charles Bronson Sí, sí Cachai En los años 70 El vengador Anónimo En una serie de películas El hueón no es guapo El hueón no actúa bien El hueón es sumamente inexpresivo El hueón no tiene carisma Y no sé por qué El hueón No fue tan bien Y nadie sabe por qué Era protagonista de películas Y tenía un personaje Que era como Era un loco Que como que no era No tenía nada vinculado Ni soldado Ni hueón violento Ni nada Pero le asesinaban A alguien en la familia Y el hueón decidía Venganse Venganse Un John Wick antiguo Un John Wick antiguo Pero mucho más piola Y le salía bien el personaje Como inexpresivo Como la hueá Y claro Lo que te digo La magia del casting Nadie se explica Nadie da un peso Pero dice Bueno De verdad Actúa No tiene ni una No tiene ni una Que es muy sorprendente Que de verdad No tiene ni un punto bueno Y de alguna manera Puta quedó Marcada ahí En el ideario cultural Pero bueno La magia del casting De elegir justo El personaje correcto En el momento correcto Que era un punto De los tres puntos Fantásticos Que te iba a decir De John Wick Que me alargué un poco ¿Por qué John Wick es tan buena? Una es por el casting Dos es por el universo Culeado que te propone Que ni siquiera el guión Como tú decías El guión En dos servilletas Te lo escribo Pero el universo Que te proponen Está muy entretenido El rollo del hotel El rollo de las monedas El rollo de Que me retiro Y es oficial Como el respeto Entre ladrones El universo Que te proponen Los directores Quizás Porque El más interesante John Wick Como de las dos Para adelante Que la misma uno Porque la una Era una venganza Donde cosas Que pasaron Más piolas Y como que no Sí El universo se expandió Se desarrolló mucho más La dos y la tres Exactamente Sí Porque en la tres ya le pusieron Una mesa alta Unos hueones bacanes Y le pusieron como Toda la organización Culeada Y sigue siendo interesa Es una película Que tú no te aburrís Exactamente Todo el rato No te aburrís O sea como Claro yo Igual me las mamé Muy Muy encima Muy encima ¿Cachai? Pero no No te aburrís No puede ser la gracia Honduras Que no Bueno Lo que Lo que Lo que Me lleva al tercer punto El tercer punto Que son las secuencias de acción Que de hecho es el corazón de la hueá Por eso estamos hablando del hueón Pero las secuencias de acción son increíbles Hay una hueá que es muy chistoso Va la loca de la orden mayor Ya A un sushi Entonces las tres Sí las tres Entonces Estaba el loco armando el sushi Y dice Ya nosotros vamos Y los locos eran Pero terribles y brígidos Sí Y eran dos chinos chicos Eran tres Dos chinos chicos Y el loco Estaban así como unos fanáticos Viendo y peleando con John Wick Y finalmente John Wick nos los mata Pero era como Su contrincante era como un fan Sí Sí porque Sí es verdad Esa hueá tenía bacán Bueno y eso Y el concepto de las peleas Que es lo que te hablaba antes Del concepto de Kung Fu Que ahora según averigüé Hay un par de películas Que ya lo habían propuesto en años 70 Pero Y esto lo van a retomar Pero Hay una película china Es muy Es muy así Muy desecho Sí yo la dividía En un loco que habla de esa cuestión Ya Y el estilo de De hecho el loco Me da la idea que es fanático Porque Hablaba de que John Wick Era Era esa película Sí puede ser Puede ser Porque Generalmente las películas Que son buenas y explotan Ya antes la había hecho Alguien antes Pero Pero mala Hombre Sabes lo que me pasa con el cine Es Hay una comparación Que me pasa con John Wick Los chinos O los japonés Que en pelearan Lo bueno es Como que Me da la idea Que son actores De artes marciales Sí Porque la hueá Les sale así Pero brígida Y a los americanos Les sale tan Descuesta No Pero a esta altura De la vida ya Las hueás No Esto ya es lo mismo Tú cachai Que los directores Son dos Es un director Y un productor Pero todavía son dos directores Eran dobles De De pelea De Neopo De Matrix Los directores de ahora Los directores de John Wick Eran Entonces por eso Tú notas Que hay un enfoque Muy grande Muy brígido A las escenas de acción Más que incluso Más que la película Más que un enfoque Es la película La película Son 15 Y claro Y de hecho La gracia Es que Por eso Es bacán la película Porque siempre Estáis viendo Y siempre Estáis esperando La nueva forma Como mató John Wick Con un lápiz Después con un libro Después con un caballo La tercera Ya con un caballo Pegándole Hay una Que me llamó Mucho la atención Cuando los locos Pelean Que el loco Dentro como De la coreografía Que hacen Les mete los balazos Acá Ah porque están Todos Son muy particulares Que sí Acá O muy En el paso En la cabeza Claro Todos Sabes Como Lo encontraron Novedoso Porque no lo habéis visto No hay película Que lanza No Si es la hora Todas las formas Como planteaban Las peleas Y morían Los locos Y tiene que ver Con bailar Esa es la hora Si toda una coreografía Muy brígida Si está muy bien puesta De hecho Así dentro De las coreografías Que recuerdo Para mí personalmente La de la última La de las tres La escena De los perros Estaba muy bien Bien hecha Está muy emocionante Y los perros Aparecían justo En el momento Culeado Con Hallibur Y con la Iban con dos perros A donde un jeque Culeado Si Era un millonario Que estaba Y quería el perro Y quería el perro Y después le disparaba Y ahí empezaba A la cagar Está muy bien De repente Estaban atacando Y le iban a atacar A la loca Y aparecía el perro Era el medio Pecable Y sobre todo El rollo Es cuando Lo hermoso Es cuando te ponía A imaginar Cómo la produjeron Porque ahí está Ahí radica Los bacampos ¿Cachai? En el Bueno, ver las making off De esta weá Eso es maravilloso Si Esta weón Ahí vais a cachar ¿Por qué? ¿Por qué le pagan La cantidad de plata De Norris? Porque el weón Está ahí Ya vamos Y va Y baila Vamos Para acá Para acá Ya otra vez ¿Cachai? Y tiene un estilo Tiene un estilo humano ¿Cachai? Por ejemplo La Roca Y el otro de Toretto Ya Esos weones Tienen una cláusula En sus En sus películas Cada vez que firman Una película Donde los weones No pueden Verse débiles Ya ¿Cachai? Quiere decir Que en una pelea No puede haber un momento En donde el malo Le pega a la roca Y la roca Y así como ¿Cachai? ¿Por qué? Por la imagen Por la imagen Que están vendiendo Exactamente Porque la roca Es la roca ¿Cómo? No, pues la imagen De eso se trata De la imagen de los weones Y que en un ritmo Al contrario Él propone Que la dejéis Para el pico Y en la mitad La velea Te gana Dos lados ¿Cachai? Porque son Maneras de interpretar Maneras de interpretar Héroes ¿Cachai? Tiene que ver Como Lo que representaba Sí, pues la roca Igual vende El rollo De fuerte Y la wea Claro Porque ya más Pero bueno La grau Usted no la será mucho Es que imagínate Yo creo que si Le pegan un combo A la roca Y le sale volando Un diente Yo creo que de inmediato Pierde Cien mil niños Fanáticos Fanáticos de la roca Cien mil niños Dejan de ser fanáticos De la roca Sí Porque hubo otro loco Que le saca un diente El otro loco más fuerte ¿Cachai? Es lógica del niño Ah, ya Tiene que ya De marketing De esa bola Entonces por eso se cuidan Y por eso en la ola ¿Cachai? Va a sacar la chucha de la roca La roca Vale que hayan Pero no Puro, puro Puro odio Puro músculo Una vez un reality ¿Cómo se llama este actor? No, un actor Es un modelo Que ahora es concejal Sí es concejal ¿Cristian de la Fuente? No No, es Cristian de la Fuente No, no me acuerdo Ya Era un reality Y el loco es musculoso Ya Pero era musculoso De los que se inyectan Porque el loco tenía Una proeza Que parece que era La granja Ya Y el loco tenía que hacer esto Y se supone que cuando tú Hacés ejercicio y todo lo que usted Te pudís tu peso ¿Ya? De eso se trata ¿Cómo? ¿Sabes? O sea Es como elemental Se trabaja mucho Y generalmente acá Acá Se trabaja mucho De aquí para arriba ¿Cómo? ¿Estás ahí? Y el loco se cayó Puro Una, dos Pato Laguna Ah En la granja Y se Se soltó Y ahí yo creo que Yo creo que murió Él como musculoso Es musculoso O sea El loco es guapo Para la mina Igual le gusta Pero No hay como Oh No se puede su cuerpo Así que ¿Para a un güey No le pasa eso? No No El loco Te mete una bala Tres veces Antes que caiga al suelo Y delante De una patada en la raja Y te mete tres más De hecho Hay una escena En la uno Donde te mata cinco veces Antes que te caiga ahí Atropella un güey Atropella un güey Y el güey Pasa por arriba de la güey Y mientras Arriba del auto Y mientras Estaba arriba del auto El güey Toma la pistola Y lo mata Bueno De hecho De eso se podría hablar Porque es muy entretenido ¿Cuál fue la muerte Que más te gustó? Porque tiene muchas maneras De matar a este güey Mató con un lápiz Mató con un libro Un caballo No a mí Más que la escena Me gustó Cómo peleaban Las escenas de pelea Pero es que No te aburrís Esa es la güey Que tiene Hay cosas que me gustó Tanto la extracción Y como tú Claro Evidentemente Después Pero está buena Sacaron como una línea No sé si Como se le dice Pero una línea De producto Un formato Que está súper bueno Porque yo creo que Es como un reflote De las películas de acción Que no para No para Es que es difícil Llegar a ese nivel De hecho Tenés que ser capo De hecho John Wick creo que Entre las tres Se pita a 300 personas Tanta gente Sí 100 por capítulo 100 por capítulo Lo querían Igual es Pero claro Si te ponías a ver Otras películas Las de Jason Que son sangrientas Y todo Son 8 o 9 muertes Entonces Igual Claro Un salto gigante Y también Es una destemplanza Porque también Antes Como que Hay muchas muertes No, no No pongas Tantas muertes Y estos locos No dale Mata Sigue matando Sí Afortunadamente Se le pasó Ese era el periodo De Crepúsculo ¿No? La época Sí Los 2010 Que eran todos Estaban tan lineanitos Un poquito Excepto las que eran Más gol Que era hostal Claro Pero ese era un rollo No era tanto de censura Política Ni censura social Era una censura económica En el sentido de que No pongamos tantas muertes Porque si no Nos ponen mayores de 18 Ah, ya Entonces vamos a perder platita ¿Caché? Y claro Hay películas que han salido Bueno, John Wick Entremedio No sé si John Wick Debería estar Para mayor de 18 No lo sé Pero Pero efectivamente Como que ya se le pasaron John Wick Pasó esa bola Y no pasó nada No lo censuraron No lo censuraron No perdió plata Al contrario Manó mucha Sí, pues Matan a mucha gente Pero tampoco Es como tan violenta Es como parte de Igual Tiene un palazo en la cara Igual Estás ligio Hay unos locos Nada Supera la locos La escena está muy bien Porque uno siempre espera Peleas Peleas Pero siempre te están Oficiendo un poquito más ¿Caché bien? Hablando de los... Me acuerdo de Robocop Creo que para el personaje principal Robocop Horrible ¿De la antigua o de la nueva? No, pues la antigua Tenían que buscar un... Yo pensé que esa cosa No se habían fijado Que le había salido el peo No, tenían que salir Esta parte era súper importante Sí, de hecho Buscaron un huevón Que tuviera el labio escarnoso O sea, Robocop Tiene el labio escarnoso Sí, pues sí Tenía que estar ahí Dando besitos así Sí Y yo pensé Que era como animatronic No, pues era un traje La huevón Sí, pues un traje De hecho Dos, tres horas Estaba el huevón Ahí Su madre ¿Gajes del oficio? Se me asoló No queriste Robocop No queriste ser famoso Hoy ¿En qué Cómo ¿Qué sigue la pauta? Bueno Eso como un Jowick En realidad Era para comentar Un poquito más Lo último de la producción Por ejemplo El diseño de arte Que también Habla mucho Que el diseño de arte Es todo lo que parece Así como Material En la pantalla ¿A qué me refiero? Al vestuario Al peinado ¿Cómo se llama tú El otro día? Me dijiste ¿Cómo se llama La foto? ¿Es la fotografía Tiene que ver Con el diseño de arte En la fotografía El encuadre De la cámara Y la luz En la parte artística La puesta en escena Sí Los colores Claro La puesta en escena Es buenísima Es bonita De hecho Se destacan en la tres Que superan Creo Se fueron como Una balada De los colores Mucho más bacanes Que las dos Sí, está muy bien De hecho Esos colores Como brillantes Sí Porque era como Una parte donde El loco del hotel Están en el Continental Ahí o no Sí Esa parte Es muy No sé si es cliché El loco Me dijo Súper elegante El loco Se estaba tomando Un copete Hagan lo suyo El loco Le cerraba la boda Y después Los loco entran Cargan Y después salen Están Sí Es de estilo Sí Por eso Es como Que te da Es como A eso voy con el universo Porque el universo Es como que permite Esa hueá ¿Cachai? Sí, porque ahí Tomó más De más O sea Más importancia En el hotel En la 3 Bueno, básicamente La película se desarrolla En la 3 Y la traición Que sufre de John Wick Claro Fue traición eso, ¿no? Puta Yo creo que lo vamos a abrir En la 4 Porque también En un momento Era como que muy amigo De ellos dos Y que te dispare El último amigo No sé Pero son todos los locos Todos los actores Yo vi el reparto De la ¿Hasta en todos? Sí Se viene la 4 Vi hasta a la loca Que mataron Pero a lo mejor No sé ¿Qué ahora pasó? Puedo hacer flashback también Yo vi el trailer Están Creo que en marzo Del próximo año 23 Claro Ya está Yo pensé que eran 4 Porque cuando yo me confundí Porque cuando estés en Google Ah, además De ahí me confundí Y dije Oye, voy a ver la 4 20 horas de acción Interminable Oye Imbécil Oye, pero puta La voy a John Wick ¿Qué manera de matar gente? Con películas de matanza Como Rambo Uh, John Wick Un millón Sí Igual Lo que pasa es que Entre las muertes Y la Y Rambo Que trataba de tener un guión Y John Wick Como que No tiene guión O sea Como que Es como tan Auténtica en ese sentido Los directores Igual no importa Claro Matemos Ah, bueno Y eso También tiene unas cosas De riesgo Que están súper bien ¿Cómo qué? Como matar al perro Como matar al perro No hay película En la vida Que mata al perro Bueno Está muy bien ese concepto Sabes que yo No me acordaba Al agua del perro Porque después Las van desarrollando Esa historia Sí Hay perros también metidos Y siempre hay un perro Ahí como Sí, pues van desarrollando Que la loca Le había El buón se quería Ir de la Porque se minimiza Todo en el perro Con el perro Y hasta como Provean con la hueá del perro Claro Todo por un perro Pero ahí detrás Toda una historia Claro Porque la loca El buón se quería salir De esa hueá Que esa hueá Yo la encontré Me dio 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 Y la El loco Se quería O sea La mina murió Y la loca La había entregado De la gente Que piensa Que tener un hijo Un perro Yo podría entender Más Dale Oye Sigamos con la última sección Del programa Que se llama Bueno No tiene nombre Pero es como Un compilado de preguntas Que vamos a hacer Así como Para aterrizar John Wick Y aterrizarlo Como en la realidad normal ¿Qué quieres saber? Pregunta Según te diría ¿Dónde come Duerme Y caga John Wick Después de estas Tres películas Porque lo sorprendente De la pregunta Es que De verdad Desde que parte La primera película Hasta que termina La tercera No se pega Ni un mojón Bueno Y son como Tres días Nomás ¿De verdad? Sí Porque si Va de un lado La primera Termina Huyendo para un lado ¿Quién te da Gane de cagar Si te van a meter Die balas La raja Oye El póster De las dos Son como 50 balas Bueno Yo creo que Justamente La situación En que yo Me haría mucho Es cuando Me están apuntando 50 pistolas Mira A mí me ha pasado Que por ejemplo Yo creo que También te ha pasado Que por ejemplo Estás medio curado Y te asustás Y se te quita el tiro La raja Sí Puede ser Pero pasa en tres días La película No Aún decir Aún decir Pero pasa muy poco Pasa muy poco Pero si La adrenalina es Si el hueón va Tomemos de las dos Para adelante Porque arranca Todo el rato Sí Porque el hueón Le matan al perro Y inmediatamente Parte con esta Va a buscar Va a buscar Ah Va a buscar un auto En una hueá Sí Parte con esta vorágine Y esta vorágine Creo que Uno o dos días No más Y apenas termina eso Parte la segunda Y parte inmediatamente Después de la primera Porque va a buscar el auto Mira yo siento que Cuando Si estás en el periodo Visitario Y estás con un examen ¿Qué te dan ganas De cagar? Pero si te dan ganas De cagar ¿Qué te dan ganas? Pero como La naturaleza llama Yo reprobé una vez Porque me andaba Así coseado Con el olor a ala Y sentí el olor a ala En todo rato Y me pusieron Chetaron uno a uno Pero por qué Pero el ala era No lo sí Lo que pasa sí Andaba con el psicoseo De esa hueá Y se acercó Pero bueno Está bien No pero está bien No yo creo Yo creo que No yo creo que Si está en la situación Ahí está todo cagado De miedo Es que te dan ganas De mierda O estaba tan preparado Que tenía su bolsillo Su pañal Antibala Ah weón Qué buena Tenía un Tenía un Paco Chao Que los asesinos Ya estuvieron preparados Para esta eventual Y hubiera un pañal De asesino Un sicario Exactamente Con un chaleco Antibala chiquitito Exactamente O grande Depende del porte O añeño O no Pero realmente No te importaba Tu seguridad No pero imagínate Que uno de los perros Le comió la tola Al loco Yo creo que Yo creo que Están todos preparados Para eso No pero me gustó Mucho decir Como un Un acolchado Antibala Y pañal Y pañal Y pañal Y se mea O sea Mientras estábamos Viendo en acción Porque mira Imagínate La parte del hotel En la 3 El loco se tira Entonces Pero vos no lo dejaron Tranquilo Entonces el loco Le tira una bala al lado Claro Y ahí lo cacho Entonces vos si no podías dormir Tranquilo Que iba a mirar No me hay Si porque el único momento Que trató de dormir Lo despertaron al loco Así Así no se puede dormir No Está bien Está bien Está bien Uy que interesante Me gustó El tan sencillo Gracias Lo voy a poner A mi club de sicarios Al continental Exactamente Ya Oye Vamos a hacer Un ejercicio imaginativo De combate Ya Pelea ¿Quién gana? Entre John Wick Y alguien muy parecido A John Wick En el cine No 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 Toretto De Rápido y Furioso Pero Toretto ¿Tú has visto Rápido y Furioso? Hay una película De Rápido y Furioso Donde Toretto Donde Toretto Recibe una bala Por la espalda Y igual en vez de Oh me dolió Así como que Mira para atrás Que me disparó Y se devuelve Y le pega Y le pega No recibió No recibió acuso No acuso No recibo No acuso No recibo Es un robot Yo creo que es un robot Yo creo que la última película De Rápido y Furioso Sí No 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 Sorprenden con que es un robot Que siempre fue un robot 2, 4, 8 Son como un día entero Que no son weas De verdad Sí No pero de verdad Sí Bueno hay una pelea también De Toretto Con no sé quién En donde Toretto Le pega un pisotón al suelo Y el suelo se abre Porque ya estaba ya Rizado ya Y vence al malo así Porque cachai Rompiendo el cemento Con un piso Con un golpe De sus pies Entonces imagínate Con John Wick Con John Wick ¿Quién gana? No yo creo que Antes que le pegue al suelo Le tiene tres balazos a la raja Pero En el guáñano Porque el juego no tiene En el guáñano Porque el juego no tiene en el guáñano Sí Está bien Entonces el loco va a hacer así Aprovecha Y el ta 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 Y el loco llega con la ya Con la wea De hecho el loco cae Y le cae un pedazo en la guáñana Claro Con John Wick Imagínate que el juego se va bien dotado Entonces se la corta por la mitad Y el otro no tendría una Y le sale Y también tiene anemia Entonces le sale un hoyito Pero el oro no tiene pañales No está tan bien pensado Porque no es un grupo organizado de sicarios Y además como si el guáñano lo siente Porque es tan por lento Claro Está bien Está bien Yo creo que sí Yo creo que soy de esa teoría Porque el loco le corta la A pura balazo en la raja O sea ¿Le gana? Sí Todo el rato Le gana Y si no Se da tres vueltas en el aire Y le mete un balazo acá Pero Toretto haría algo, ¿no? O los amigos de Toretto Se pondrían Se pondrían muy molestos por la situación Y se irían en su auto Se irían en una hermosa caravana Una hermosa caravana de funeral Con las ruedas para el lado Hoy he visto Calita de un auto así Con las ruedas para el lado Sí, sí Así debajo Sí A mí el auto tuñado Siempre me sorprende Puedes ponerle cualquier cosa a tu auto Hermoso, bacán, bonito Pero eso de dejar el auto A dos centímetros del suelo Es que tienes que ser un pelotudo Para estar en Santiago Con un auto así Imagínate andar en la feria Con un auto así El año 90 Por Walker Martínez Un río, esa huevo Ahí sí que nada hay Sí, no, está bien No, yo creo que los amigos de Toretto Serían muy molestos Y rápidos Sobre todo rápidos Son más rápidos Son más rápidos Rápidos y asustados Rápidos y traumados Ya, bien Ganan ellos entonces O sea, ganan Sí, yo creo que gana John Wick Todo el rato John Wick Segundo round John Wick y Neo La pensaste, ¿eh? Porque deberíamos decir Neo A todas Ni siquiera deberíamos decir Neo Pero La dudamos Porque John Wick Yo creo que sería la misma Si ese señor Neo se tira para atrás Y el loco le tira En la guayaja Claro ¿Te hay fijado que nadie protege la guayaja? La tola Pero es que Neo Y él se expone Se expone Pero es que a lo mejor No la tiene tan grande Entonces No No importa el porte Es el lugar Yo de esta Ahora Estoy dudando En comprarme un chalé con antibalas Y solo Protegerme en la guayaja Exactamente La guayaja Si me disparan al corazón No te voy a morir Claro Me muero Pero estaría protegida Cada vez Cada vez me gusta más Yo creo que Neo Aparece y se tira para atrás solo Estoy como una wea Un tic nervioso Pero yo Y para las balas Claro Pero John Wick Oh para las balas Neo Hay un problema ahí No y no Y la esquiva Imagínate que John Wick dispara No gana Neo No gana Neo Pero John Wick Por otro lado Tiene la pistola Que no para nunca Entonces se produciría un loop Un loop Que nunca Un bucle Un bucle Siempre dispararía Y el otro loco estaría Siempre ahí Y el que se Se aburre primero Se pondría Tiene como una falla de píxel En toda la escena Un glitch Y cagaría Claro No yo creo que no tengo respuesta Para esa pregunta Un empate Un empate Un empate técnico Un empate técnico John Wick Y las tortugas ninja Juntas No por uno No uno Las cuatro No John Wick Todo el rato Si Destructor Los tenía para el hoyo Y estos con balas Para los perros Y Destructor Varias llamas Imagínate que la última Que era la más violenta De los tortugas ninja Más técnico Destructor Los tenía para el hoyo Y Destructor Era una buena Y yo creo que A cada tortuga ninja Le metería su arma Respectiva en la raja El palo Exactamente Porque agarraría Sus propias armas Y ocuparía Sus propias Toma la canada Y haría un aceite Y un aceite Para las cicatrices De tortugas Pero como si Está ahí Y Obviamente Tampoco tienen Calzoncillos No Y ellos no tienen Zonas exo ¿La tortuga ¿Qué tienen? Se supone Que estaban enamorados De la De la chica Que a todo esto Abril Que Abril Que Abril Es la película Que sexualizada Que está Para ser una película De infantil Oye Hay un paréntesis ¿Cómo se me dice? Megan Fox Megan Fox Megan Fox Que hipersexualizada Esa loca Es imposible No verla Y la loca aparece Como Sí Sí Como Hola No me digo La loca Es como que aparece Como Sí Y uno también Sí Los dos Los dos No pero es que Es como que todo Es como que no se lo puede quitar De la de encima Ya como Están Es bueno Ella es tan rica Pero también Su actitud No pero a mí Me pasa que ella es mala madre Porque dejó a su hijo Ah entonces No me calienta No Un poco O me calienta con culpa Me calienta Pero con culpa Oye imagínate Estáis con ella Te dice Oye Camilo Sabes que Me gustáis La weón ¿Cómo? Tienen hijo Y después te dejas solo Sí No entonces Mejor no No voy a tener hijos No mejor que no Bloquea la weón Sí Sí No Muchos mensajes No a mí me pasa Esta weón Por Instagram Hay una Hay una actriz chilena Puta ¿Cómo se llama? Yo en un momento Trabajé en TVN Y la veía mucho TVN No me acuerdo Pero Filo Es que era ¿Cómo era? Era una morenita Bajita Y que claro Que aparecían En todas las teleseries Y siempre eran Las locas ricas Que siempre tenía Enamorado todo Y claro Porque yo hablaba Con ella Y claro Era como muy obvio Es que no se podía Sacar eso de encima Porque era tan exuberante Puta No me acuerdo el nombre Era tan exuberante ¿Cachai? Ella como persona Preciosa Puta Sí No Y claro Como persona Y su letra Era muy hermosa También ¿Cómo su letra? No Me refiero a que no Me refiero a que se Era exuberante Era guapa Sí Pero su cuerpo Era como Sexy Claro Pero que como Inevitablemente sexy ¿Cachai? Hoy sí Es como No se lo puede sacar De encima Aunque ella quisiera ¿Cachai? Aunque ella tratara De ser simpático Y todo Hay un tipo De ser humano Que son demasiado bellos Entonces Es una hueá Que son Claro Es una carga Así como que Hola Quiero ir al baño ¿Dónde está? Y como que vuela Pero ¿Qué es en mi corazón? Por favor No, pero en serio Tengo que ir al baño No, pero conversé conmigo ¿Cachai? No, dos minutos Vamos una oportunidad Sí, hay gente Que es demasiado bella Y no No así uno No así uno No así uno No hay gente Con tanta ventaja Entonces John Wick Ya va ganando Dos partidos Y empata uno Sí, tiene empatado uno Ya Y el otro Un chileno puse Para que El Pelado Venega No, y Cristian de la Fuente Juntos Peleando juntos Ya acabamos de hacer ejercicio Cristian de la Fuente Y Pelado Venega Yo decía Pelado Venega Porque claro Es muy obvio Que va a perder Pelado Venega Con John Wick Pero Pero ¿De qué manera? ¿De qué manera patética? No, yo creo que El Pelado Venega Le da la hueá Y se va Y llama al compadre Mucho Y queda perdiendo El Pelado Venega Yo estaba pensando En que tomaban a la suegra Y la tiraban a La tiraban a partir Sí, yo creo que La suegra Habla con John Wick Y van a jugar Al casino Al casino Entonces John Wick No pierde por pelada Pierde por plata Igual Igual no mata Muchas mujeres John Wick ¿O sí? Y la loca de la Do En el hotel Cuando la loca No, pero no la mata Viste Ella se suicida ¿Te acordás que dice Así como No, prefiero que No, si la loca No se suicida No, la dejó La huevó un negro No Ya La 3 La 3 Ah, la 3 Sí, porque ella manda Va a matar a una gaya Ya Y en la 3 Se le viene una gaya Al hotel Y el loco le dice Disculpe Por lo molesto Y le va a ganar un auto Ah, verdad Yo voy a ir al continente Pero ojalá que me molesten Paguen Sí, bueno Gajes del oficio Gajes del oficio Pero, claro Pero al Pelado Venega Ya Sería muy fácil Ganarlo Pero pongamos Un poquito El terreno más difícil Pelado Venega Con Con un vestido de gope De así como De gope De cop Como le dicen Claro, brigio Con una pistola brigia Y John Wick Solo con un lápiz Pongámosla más difícil ¿Quién gana? Yo creo que el Pelado Venega Se cae Se cae No le sale el alma ¿Cachai? Yo creo que Lo rescata Yo creo que esa pelea Se pierde por Bocóe No, se pierde por retirar Y que Lo va a buscar El compadre Moncho El compadre Moncho Y lo embauca en una weal Compadre Y sale la vieja Yo creo que Los mata antes A los dos Pero Ya démosle por Córdo No, yo creo que El Pelado Venega Se va Se va Sí, es más listo Sí, no Y la señora Lorreta Ah, está bien Ah, Pelado Guleado Está bueno Ya, yo Y el Pelado Venega Se va a Toma sus cosas Y se va a la alcaldía De la Florida A gobernar A gobernar Y a robar Y a ser un reino De tiranía Un reino de tiranía El fondo del Pelado Venega ¿Tirano? Puta, sí Siempre Siempre lo subimos No, pero yo creo que El Pelado se va Se va porque lo retan Ya Gana John Wick Pero por un poco Sí, sí Porque no Ante Tal Macabeo No puede Debería haber elegido Pero si Si no, el Pelado Venega Cristian de la Fuente Cristian de la Fuente Yo creo que el lápiz Se lo entierra en el cuello ¿Ah? El lápiz se lo entierra en el cuello Y yo creo que Y Cristian de la Fuente Trata de escapar En su patineta El no Como había hablado En el capítulo anterior Exactamente Y tratando de actuar bien Y lo mata a tres pesos Y el grito de Cristian de la Fuente Le mete la patineta en la raja Y el grito de Cristian de la Fuente Antes de morir Es como No, por favor No me mates Fin Excelente Ya, oye Y otro chileno Sería un estilo Entre Brad Pitt Otro chileno Representa ¿De quién gana Entre John Wick Y hijos de la chingada? Ahí está Brigio ¿No es cierto? Está Brigio Yo creo que hijos de la chingada De alguna u otra manera Sabría sobrevivir a John Wick Yo Yo Me la juzgaría No, ¿sabéis lo que pasaría? ¿Ya? Estaríamos Ya Vendría John Wick Y lo sentaríamos acá ¿A tomar una chilita? Sí ¿Pero cómo lo convencís? No, una chilita Yo igual tendría un troco No, pues tú Y tú le metís con verso ¿Y uno por la espalda? No, pues sí Pues yo Con un lápiz Yo le entierro la agua por el pie Tú le hablás de cas 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 Tú le explicás Todas esas weas de cas Yo Yo tengo un plan para que Que es tomar un perro Un cachorro Y hacerle así Sí, sí No, con una pistola así No te muevas ahí Porque ya vimos Que el único punto de De John Wick Es el perrito Me acordé una vez Que va a haber un año nuevo Sentí Y me tiraron un perro Con el tajo abierto Loco Y el perro llega a la casa Sentimos un perro Y están todas las weas afuera Yo tiré la porra Y me lo comí Qué buen final Qué buen final No, pero el perro es verdad Lo tiraron ¿Y quién se murió? Sí Yo fui a bajar Puta la wea Lo fui a bajar Bueno, hasta acá nomás Hijo de la chingana Bien, gracias Bueno, buen final Soy Terry Cuba John Wick John Wick No fue No habrá sido John Wick No fue Fueron del Continental Oye, ya mira Y tengo otro tipo de preguntas Las vamos a hacer más chiquititas Porque se me está alargando mucho Pero está igual bueno Porque mira John Wick demostró Que tiene mil formas de matar Mató con un caballo Que ya para mí Esa wea Es la expresión máxima De una sesión No, para no ser al caballo Estaban con un caballo Y de repente Estaban peleando Entre medio Y de repente Le pega como al caballo El caballo pega con unas patadas Está muy bien Está muy bien Que una de las mejores de muerte Ya me acordé Mató con un caballo O hermoso Ya Por ejemplo Si John Wick tuviera en sus manos Una chala Te pega así Y te da vuelta Y en la misma te pega así Te pega para abajo Te das así Así como Y tú Tres vueltas Y después Te remata para abajo Pero ¿Cómo te remata al final? ¿Cómo te podría matar Con una chala? Con un chaclazo en el ano Morir De sangrado Yo estaba pensando así como Como que Veo a John Wick Salgo corriendo Arrancando Hacia el otro lado En sentido contrario Porque viene John Wick Y me tira la chala Justo cuando voy a Bajar una escalera Y me la tira justo Es muy rebuscado Lo que estoy diciendo Pero podría pasar Pero si tú decías John Wick solo Te cachai que voy a morir Sí Pero con una chala No quiero morir O sea que me maten De un disparo rápido Pero una chala De tu perro Le cae al pa Guaja Tu esposa Mejor lo insultáis Sí Le hiciste una buena Sí Yo creo que es mejor Morir rápido Aunque Pero John Wick igual Te matas rápido Sí Acuérdate que La 1 se le agradeció El papá Sí Pues no pierde tiempo Ni Oye La última escena De la película De la primera Me acordé De Uncharted Hay que achar Que hay una parte De un helicóptero Que veleis con un loco Que es Sterling Juegas del Uncharted ¿No? Sí Pero no estoy muy familiarizado En el juego Hay una parte Que cuesta caleta Porque está ahí Como en un helipuerto Y Sterling A mí me costó Caleta Termina Los otros finales Son súper rápidos Y me acordé De esa escena Y eso No es más que eso Bueno Ahora hay una película Uncharted Sí No la quería ver Me huele a Sí Pusieron al cabro De Spiderman De Spiderman Que es muy lolito Para el personaje El personaje era Como más train-ton Creo yo Pero bueno ¿Es el principal? Sí En el principal Uy pero el loco Es más viejo Sí Por eso Está raro Ah pero es que Porque fue Spiderman Evidentemente Sí Oye y ya Con una zanahoria Ya sabí Ya sabí Como llamar Sí Pero me enamoraría Mucho tiempo No Pero ya Hay solo dos Y además Es una huerta ecológica Porque después De la misma parte Donde te matan Te sale una flor Claro Un zanahoria gigante Sí Ya pero Hay solo dos agujeros Que permiten El 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 establecimiento En los zanahoria De establecer la zanahoria Una es más humillante Y te morí Mucho más leto Estoy muy sexual Para morir A partir de ahí Tu punto de vista Yo lo que haría Si fuera John Wick Viene alguien Le pego No le pego los cocos Porque sé que bien Que tiene una protección Y que Le pego en el estómago Abre la boca Lo tomo Le tomo el cuello Lo subo para arriba Tomo mi zanahoria Que la tengo en mi bolsillo Y se la pongo en la boca Y Lo deseo a Hice así otra weá Rememorando a Historia X American X John Wick Te volvió Un favor Puedes abrir la boca Y me meterte a rir Siéntate John Wick John Wick Es un video viral Que estoy grabando Es un video viral Que estoy grabando A lo mejor No es tan inteligente John Wick Te puede Quedar ahí Oye y una caja De fósforo Como Es que rebuscada Si lo sé Lo sé Pero John Wick Es la gracia de John Wick Es que Usted puede matar Con lo que sea John Wick Tira la caja de fósforo Ya Y después Y Y Morís como 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 murió El loco De las palomas No es que Te tirara los tajos Si Pues entonces el loco Tira Y te hace así Ta 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 Ya puta Y después te prende Si yo creo que va Yo creo que en realidad Y te cae ta cumpleaños Fel Te sopla con tres palazos En realidad te tira un litro de parafina Y prende Está más fácil esa guay Si está bien Pero Claro Yo decía Uno en cada ojo Pero ahí lo dejáis ciego Y de ahí Claro Lo empujáis por la escalera O algo Pero O lo otro Que le pegáis Oye John Wick Te puedo pedir A pelisco A pelisco A los favores Yo creo que Está rebuscada Sí Pero por eso mismo Es un ejercicio interesante John Wick ¿Te puedo pedir un favor? Mira ¿Te puedes ponerlo? Yo pelearía La buena voluntad De John Wick Sí Yo también A lo mejor A lo mejor Nunca nadie Ha intentado Hablarlo A lo mejor Era muy sencillo Como decirle John Wick Te quiero John Wick Era importante para mí No estás solo No estás solo En la segunda línea En la segunda línea De todo su palabra En serio Oh Yeah 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 Pero hay una En el ¿Cuánto se llama? En el trailer Sale la hueá Como entrenando John Wick Y realmente Alguien le dice John Wick ¿Estás listo? Y John Wick Se da vuelta Y dice Yeah Por eso le pagan Por eso le pagan A que no Risculeado 20 millones de dólares Por esa cagada Sabe decir Oye ¿Pero cuánto le están pagando Están pagando los sueldos? No sé Mira Generalmente Generalmente En las películas pasa Que en la primera Le pagan 10 millones 20 millones Porque nadie se espera Y en la segunda Generalmente El hueón negocia Y es productor Ah Para ganar más Y ahí ya recorta Claro Ahí no Él pone Plata Porque Los hueones saben Que Que ya va Sí Porque están explotando Entonces ya Se aprovechan de esa hueá Te da un paso lógico Oye ya A ver La última Este es un ejemplo Entretenido Este es un ejemplo Así como De este juego De escrúpulos Así como Ya En el lugar Ya Tú soy vecino De John Wick Así me ha jodido Por la que se motivaba La casa le fue bien Ya Ya Y tal ahí al lado De John Wick Claro Super ahí Super ahí Santiago Te va ahí A Estados Unidos Te fue bien Una casa elegante Y te va a la casa A una casa A un barrio residencial De Estados Unidos Y claro Te dais cuenta Que John Wick Es tu vecino Es tu vecino Y un día Cachai Que el loco Está preparando Unas maletas Y se va con el auto Y se está por ir Y te viene Y te dice Hola vecino Tengo un perrito Que quiero que me cuide El fin de semana ¿Qué le respondió a ese hombre? ¿Qué le decís? ¿O cómo tú asumirías Esa misión? Sabiendo Sabiendo Que si le llega A dar cagadera Al perro Tu vida Está en peligro No sé qué haría Debería yo Viste tu película Soy un poco sensible No, no, no John Wick No, puta Ahora por otro lado Si te va bien Con el perrito No sé Una moneda de oro Escucha No sé Me daría tanto miedo Puta Sí Yo creo que la diplomacia Entra A decirle no Porque también A decirle no A John Wick ¿Sabes qué? John Wick ¿Te puede ser una wea? Muy sensible Me explica un poco el tema Te ponía un poco acuático Con la muerte del perro Y si se muere el perro Y yo tengo gatos ¿No te van a llevar bien? Sí, no Sí, porque también es como John Wick ¿Vacona al perro? Ah, sacarlo por el lado de él Yo no puedo Estoy el éxito con los perros Esas cosas le podrían hacer No, tengo un perro más grande Que se come No, porque si se lo come el chico Estaba a matar John Wick Sí, sí, sí Y sabes que John Wick Mira, sabes que John Wick Te va a decir una wea Y tú te ves un poco wea Sí Yo te escuchaba O sea, no, no, wea Pero yo te escuchaba Yo he visto estas películas Sí, no, no Yo he escuchado muchas cosas A todos lados Wea Y siempre La gente habla wea Sí, sí Y siempre veo que entran 20 personas Y no sale ni una ¿Qué pasa? Por ahí va Y tu casa De repente explota ¿Qué haces de explosión? Y vienen los pacos Y yo así te digo Igual te voy un poco sensible Ya más que yo soy el éxito Los perros Sí Y además Y ahí me la sacaría Sí, claro Y yo como jefe De la junta de vecinos Claro, por ahí Me estaría así Yo tengo que hablar Primero con lo que sea Una de la 12 La 13 La 14 La 15 La 6 Que están enojados contigo Porque mucho río molestó Ya, sí También me la sacaría Me la saqué Buena Ya, gracias John Wick Buena forma de sacársela con John Wick Sí, no Hay que hablar estas cosas Antes de que te pasen ¿Y si llega a Cristian de la Fuente? ¿Quería? ¡Patan los cocos! Me parece que no tenía No sé que no tenía ¡Patan los cocos! Cristian de la Fuente Cristian de la Fuente ganó Pero sigue siendo Un horrible actor Esa es mi conclusión De John Wick No tiene nada que ver con John Wick Ya, pues eso Tú odias A Cristian de la Fuente Al actorado chileno Sí, sí Bueno, están un poquito Hay muchos buenos actores Pero hay otros que son Como Cristian de la Fuente Benjamin Vicuñi Y tanto El manguera El manguera Y tanto Ya, oye Ya, pues yo creo que Hasta aquí llegamos Oye, mira Sí, se cayó No, dejó Hace como Hace cinco minutos Dejó de grabar Ah, bueno Ya, pues Oye, eso, pues Saludos a todos Y John Wick Oye, John Wick No, no No, no No, no No, no Oye, John Wick ¿Te puedes decir una, güey? ¿Sabes que hay ruidos molestos? No, no ¿Estáis dejando dormir en la noche? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis con esa, güey? No, primero me quedo callado Primero no le digo nada No, yo voy a la casa Yo era padre Que debería no vayar No vayé Me pasó El domingo Que vi, locos Que tomadas No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no